Hoy nuevamente canto para ti, mi madre Te regalaré esta linda melodía, tu estrella fiel que ilumina mis pasos Para llenarme siempre de placer Sabia naturaleza quien distribuyó, llenando el universo de un lindo color De un líquido preciado necesario para la vida Y dime usted señor como quedó Dime usted señor como quedó Tierra, un cuarto de ella Agua, tres cuartas partes son de ella Oh mi oye maya son de mi estrella Y siempre la comparte con amor Y tres cuartas partes son de ella Ay mamita Oh mi oye maya son de mi estrella Tú que iluminas mi canto, cuentas de vida y placeres Por eso tengo que decirte, mira que eres linda Que preciosa eres Ella cuida de mi Con mi oye maya son de mi estrella Ella cuida de mi Hasta en sueños Me metiste el comité Por eso vengo repartiendo salsa Por eso vengo repartiendo h Por eso vengo repartiendo h Con mi oye maya son de mi estrella Oh mi oye maya son de mi estrella Madre yo te estoy cansando Mi gente lo está celebrando Peina de tu universo Mi gente venerada y pura Como tú no hay ninguna Y quiero que a toda mi gente Siempre en una de fortuna Me llena bendición A todo el pueblo de Cuba Mi oye maya son de mi estrella Gracias a José Daniel Mi oye maya son de mi estrella 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 Respirando salsa y timba Tu mi estrella renunciente Y has bendecido mi vida Eres la más preferida Con tus grandes creaciones Tu bendita en tus canciones Con hermosa melodía Va a ser el fútbol o loría Ya no hay adentro Ya te veo A tuya, a tuya, a tuya 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 Vallelevo, de mayaoputi Convivo a río, de mayaoputi Bendición a mi madriola Convivo a luna, a mi no vivir Convivo a luna, convivo a luna Convivo a luna, convivo a luna Yo te quiero, que yo te adoro Mi negralita, tú sabes Por eso te canto, titi Por eso te canto, negra Este corito que dice así Me da la parte de tu bella Me dice mi pecho Abollo, ae Abollo, ae Arriba, San José Abollo, ae Me da con mi corito Abollo, ae Corito, mi rino, mi rito Abollo, ae Me da minauda, en reglito Abollo, ae Abollo, ae Arriba, San José Abollo, ae Me traigo, perdón Abollo, ae Abollo, ae Abollo, ae Abollo, ae Abollo, ae Me traigo, esgu定 ¡Arriba San José! 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 ¡Arriba San José!